Hola a todos y bienvenidos a la primera apertura del año. Empezamos muy bien, ya que lo hacemos con la Mega Garchomp PX Premium Collection. Esta grandiosa caja nos incluye, como podéis ver, 8 sobres del TCG, una carta de Garchomp PX y Mega Garchomp, también un tapete de juego, una carta Jumbo, una moneda y un código para el online. ¡Vamos allá! Ya lo tenemos todo fuera de la caja, vamos a ver lo que nos incluye con más detalle. En primer lugar tendríamos la moneda de Mega Garchomp, que como veis está genial. Moneda oficial. Después tenemos el código, que si lo queréis solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo, diciéndolo como quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida. Y el domingo que viene aparecerá el ganador anunciado en la descripción del vídeo. Como es día 1 de enero, hoy en este vídeo aparecen anunciados los 3 ganadores del Mega Sorteo de Navidad, así que enhorabuena a los 3 y ya os iré enviando los códigos entre hoy y mañana. Tenemos a Mega Garchomp PX en versión Jumbo y también en pequeñito a Garchomp PX, Garta Promo 167, el Garchomp Spirit Link que es la 169 y Mega Garchomp PX 168. Están muy muy bien las 3. Pasamos al tapete de juego, que sería como no el de Mega Garchomp. A mí la verdad es que me gusta más que el de Salamance, creo yo. Vamos a comprobar si huele a algo. Curiosamente este no huele. Salamance cuando llegó apestaba un poco, pero bueno, se le pasó al cabo de un par de días. Pero esto la verdad es que ya no huele. También la caja la tengo en mi casa desde hace unos días, pero no creo que eso afecte. Pasamos a los sobres, que tendremos 2 de evoluciones, 2 de asedio de vapor, uno de Turbo Límite, uno de Turbo Impulso, Duelos Primigenios y Puños Furiosos. Dejaré estas cartas aquí que me han gustado. Y vamos allá. Tenemos un código. Y vamos con... Mountain Ring. De Dene. Vibrava. Vibrava. Electabuzz. Gocita. Un Pikachu. Clefairy. Un Drauzi. Vamos con las Reverse, que será un... Tirantrum, muy buena carta. Y por último un... Blaziken Hollow. Bueno, empezamos bastante bien. Una Reverse rara y una Hollow. No me quejo, no me quejo. Vamos con Duelos Primigenios, a ver si aquí está nuestro Kyogre. No estaría mal. Hay un par de cartas interesantes en este set. Como... Ah, sí. Estaba la Buceo Ball Shiny. Bueno, Shiny. Rara secreta. Que se estaría bien conseguirla, la verdad. Tenemos Freshwater Set. Nidoquin. Sidra. Horsea. Bastante curioso. Skitty. Tangela. Un Trico. Houndage. Agron Spirit Link. Y por último tenemos un... Gorebiz Halfheart. Bueno. No ha estado mal. Creo que puede salir alguna X de todos estos sobres. Estaría bien, la verdad. Si no, una Turbo mínimo. Aunque llevamos una racha que vamos, que... No se puede pedir nada. Con que nos haya salido una Hollow ya es suficiente. Si os sale algo en los sobres online podéis dejármelo en comentarios. Estaría bien. Tenemos un Dedende. Super Rot. Ursaring. Noiwad. Un Eskido. Zorua. Vanillit. Un Flabebe. Do Duo Cartero. Reverse Hollow. Y por último tenemos un... Do Drio. Bueno. La suerte no nos acompaña hoy. Pero no hay problema. Porque aún quedan bastantes sobres. Tenemos un... Doe Blade. Durant. Bursting Balloon. Clefairy. Slowpoke. Drowzee. Un Shelded. Cricketot. Otro Drowzee como Reverse. Y por último tenemos un... Golduck. Bueno. Pasamos a Cedio de Vapor. Aquí tiene que estar nuestro... Volcanion Full Art. Si no también... Con un Garde Boy raro secreto me conformo la verdad. Tenemos un... Captivating Pokepath. Tangrauth. Un Pokémon Ranger. Esta carta me gustaría en Full Art. Pawniard. Seadot. Clink. Marip. Un Berkmaid. Hawlucha como Reverse. Y por último tenemos un... ¡Ole! Balcanion EX rara secreta. Está guapísima. Lo de conseguir una rara secreta lo decía en coña. Pero bueno. Ya que la hemos conseguido mucho mejor. Tiene Steam Up y Volcanic Heat. Me encanta esta carta y creo que ya la había conseguido. Me falta la otra. La de Garde Boy rara secreta. Así que intentaré cambiar esta por la otra. Pero como podéis ver está genial. Y el efecto de relieve parece que empieza aquí como en medio del círculo. Y se extiende. Está muy muy bien. Bueno. Yo que decía que no teníamos suerte y aparece la rara secreta. Vamos con el segundo sobre. Y es verdad. También había pedido un Volcanion. Así que hemos conseguido un poco de todo. Aquí podría estar la otra rara secreta la verdad. Tenemos un Sheldon. Fletchinder. Dewott. Shimchar. Un No Sepas. Lidwick. Daino. Un Ponyta. Sidot como Reverse. Y por último tenemos un... Dune. Druvigond. No está mal. Lo dejaremos aquí atrás. Vamos con los dos últimos sobres de evoluciones. Aquí estaremos buscando el Dragonite Full Art. Y... Bueno. Los Charizard siempre van bien. Un Charizard Hollow no me molestaría. Vamos allá. Primer sobre de evoluciones. Tenemos un Revive. Slowbro Spirit Link. Super Potion. Nidoran Macho. Growlithe. Un Rattata. Electabuzz. Magikarp. Porygon. Como Reverse. Y por último tenemos un... Mew Hollow Wallet. Esta es una de las mejores cartas holográficas. Y no la tenía aún. Tiene 40 de vida. De habilidad Neutral Shield. Y Psybot. Como ataque. Está genial la ilustración como podéis ver. Y pasamos al último sobre de hoy. A ver si nos va igual de bien. Conseguimos... Yo que sé. Un Machamp Hollow por ejemplo. Estaría bien. Tenemos un... Nidorino. Energy Retrieval. Venusur Spirit Link. Rattata. Electabuzz. Magikarp. Drowzee. Un Caterpie. Magmar. Y por último tenemos un... Farfetch'd. Esto ha sido todo. Si os ha gustado no olvidéis darle a like. Y nos vemos muy pronto con más. Adiós. Música. 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 Música.